Y que un retombe a fremón de un paquete Y saque los bailadores con Mariel Barrina Ahí le va para mi copa Chul y Cárdenas Y vámonos para puerta de calor viejo batallando Ahí no va Y ahí le va para mi copa El Amarillo Isaac que se ha salido negra viejo En Chugalia Y también para mi copa Mino Ahí no va cualquier cosa los dos viejos Ánimo compa Mino Una cañada de caracheo con el cuantos vales Ánimo compa Pésimo Ahora viejo batallazo Ahora Omarcillo Ahí le va para toda esa raza Jaripeyera Y para mis compas de Jaripeyera Y para mis compas de Jaripey Extremo Ahora viejos cochos Arroz o más mole compa gallo de Hidalgo Hola Carlillos Guerrero ¿Ambíz? ¡Uno walla heartro malé! Qura otorum de Navidad Ahora tumba Monais 77% Y vámonos con las bregoñas Pero desde la Jusco Entonces regional Para toda la raza navidad ¡Suscríbete al canal!